¡Fantasy! 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 Vuestras palabras para el toro corazón que murió aquí por culpa de unos vecinos que querían disfrutar con el padecimiento de otros. Sois unos sinvergüenzas los que habéis conseguido que muera ese toro. Porque si luego sois unos buenos seres humanos con vuestra familia y vecinos, no me importa. Eso es especismo. Eso es antropocentrismo. Vas a morir. Has sido señalado por España. Eres esclavo de toda una nación. Camina, hombre negro, por la libertad del campo, que tu hora final ya está fijada. Vomitarás sangre entre cientos de ciegos. Con tan hontas heridas llorarás como un niño. Pero será mayor el dolor de sentirte solo. Ya ocurrió tu tragedia muchas veces. Otros negros como tú eran quemados, apaleados, escupidos, solo por ser distintos. Hombre negro con astas y voz distinta. Los blancos vienen a por ti para hacer arte. Hijo del campo, tu cara triste añorando a las flores. Tu cuerpo retorciéndose. Tu grito a las estrellas será su cuadro. La gente de las redes sociales enrabiada por la cara fea de España. España nos ofrece dos caras. Una que es buenísima, llena de cultura, creatividad, gente muy amistosa, comida maravillosa. Una de las mejores del mundo. Una cultura, una historia increíble, profundidad intelectual de los escritores españoles. Al otro lado tenemos estas bestialidades horrorosas, asquerosas, que no pueden existir en este siglo. El Partido Animalista ha escrito al Ayuntamiento de Benicaché denunciando la crueldad con la que han utilizado estos animales. Denunciando el cómo han permitido que estos animales sean utilizados de semejante manera hasta el punto que uno haya sufrido un estrés semejante para poder morir de un infarto. A esto no hay derecho. Tenemos que parar esto. Pero estoy segura de que Corazón será de los últimos, porque esto tiene lo que has contado. De la Associación Animalistas Poets de Pedreguer. Tristamente nosotros durante las nuestras festas cada estio también tenemos bous al carrer y también hay muchas barbaridades. Y bueno, hace años yo creo que eran poquets, pero yo creo que poco a poco son más. Y yo creo que si entre todas las asociaciones y toda la gente involucrada y todo unimos fuerzas, yo creo que al final veremos la fin de esta barbaridad. Las casas de Pedreguer, que Pestañadeña, un poble de los cuales también tienen el poble a la mano. Es decir, van pujar de nivel. Ahora no me hacen correr las casas, sino que al final estiraban a la mano o estancaban a la mano. Y yo podría esperar al Ayuntamiento o al Ayuntamiento porque no podemos estudiar en estas cosas, pero digamos que la gente la apoya a la gente global. Es decir, el Ayuntamiento también es una responsabilidad porque sabemos que el animal está patiendo, sabemos que el animal no está pasando bien. Y desde el momento en que en el principio de las ramaderías, desde el camión están pasando, calor, estrés, es que está tan claro que están pasando. Y por cuatro goles juntas, no estén dando los pasos en adelante. Tenéis goles y eso no puede ser. Gracias. Saludos. Un momento en cuanto a Pestañadeña. Yo creo que ustedes están pidiendo que ustedes tienen el poder hacer algo sobre esto. Así que, por favor, tenéis una mirada. Los animales no son valientes. Probablemente no están todavía produciendo dinero de los balones. Probablemente están pagando mucho más por y no están empecéis de pasar. Pero por favor tenéis una mirada, les he afiliado a ustedes. ¿Ok? Gracias. Esta fiesta se hace en nombre, mira, ha hecho un dibujito de una santa, que se llama Santa María Magdalena. Se trae a los animales para putearlos en nombre de una virgen. ¿Qué estamos, en la Edad Media? O sea, un muñequito, ¿por un muñequito puteáis a animales? Entonces, yo lo que digo es menos respeto, o sea, más respeto a la vida y a los vivos y menos respeto a lo que está muerto y a lo que está inane. Por favor, basta ya de estupideces. Pense que la golpe y la... no te arriesguen el matat animal. Y bien, matos son de venisa y... Y se me cuenta el matat animal, no he vingut así a reclamar la muerte de Esteban. Es que he vingut a reclamar que se acabe ya el matat animal, o sea, es lo único que puedo decir. A la fin, el matat animal. Gracias. ¿Por qué luchamos en toda España contra la violencia de género? Luchamos contra la violencia racista, contra la homofobia, contra la corrupción. Y parece, aparentemente, que les da igual a los españoles que haya violencia contra los animales. Unos seres que sufren igual que las personas. Pero los tiempos están cambiando. Por eso pedimos que dejen de celebrarse espectáculos taurinos en este pueblo y en toda España, claro. Y muchos otros que estamos aquí no queremos desperdiciar, porque nunca la desperdiciamos la ocasión, de nombrar el veganismo. El movimiento animalista avanza siempre hacia el veganismo. El que defienda a los animales no se los come. Duy. Duy.